En clave internacional, sobre todo por los titulares que nos está dejando Donald Trump, pero bueno, enseguida les hacemos un repaso, porque la verdad es que el expresidente de Estados Unidos, y quizás no lo sabemos, abrimos interrogante, futuro presidente, la verdad es que se está quedando a gusto en la entrevista en Bloomberg. Bueno, titulares internacionales que, como decimos, pues comenzamos en este caso con el foco en el conflicto en Oriente Medio con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ha dicho claramente que se opone a un alto el fuego en Líbano. Estefanía Muniz. Se lo ha dicho el presidente francés Emmanuel Macron en la conversación que han tenido hablando sobre ese alto el fuego, el cual se opone en el Líbano. Según un comunicado de la oficina de Netanyahu, el primer ministro israelí considera que ese acuerdo no cambiaría la situación de seguridad en el Líbano y que solo la devolverá a su estado anterior. Y ahora, además, ha contestado al presidente francés Emmanuel Macron en respuesta a la afirmación del engalo de que Israel fue creado por las Naciones Unidas. Leo textualmente, dice Netanyahu, no fue la resolución de la ONU lo que estableció el Estado de Israel, sino la victoria lograda en la Guerra de la Independencia con los combatientes, muchos de los cuales sobrevivientes del holocausto. Por otro lado, el número dos de Hezbollah ha amenazado con atacar en todo Israel, pero sí cita la posibilidad de un alto el fuego que Netanyahu rechaza. Por cierto, que Estados Unidos ha dicho que va a cortarle el grifo del suministro de armas a Israel si persiste la crisis de ayuda humanitaria en Gaza. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el jefe del Pentágono, Joyce Austin, han advertido a Israel en una carta enviada al ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Der Med, que deben trabajar para mejorar la situación humanitaria en la franja de Gaza o correr el riesgo de recibir asistencia militar adicional de Washington. En la carta, Blinken y Austin instan a Tel Aviv a aumentar la cantidad de medios humanitarios enviados a Gaza, facilitar su entrega y entrada en la franja y poner fin al aislamiento de la región. Y seguimos mencionando conflictos bélicos, pero en este caso, sobre Rusia y Kiev, Francia ha dicho que va a acoger la cumbre sobre seguridad nuclear de Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia ha anunciado que el próximo 17 de octubre se celebrará en París una conferencia sobre seguridad nuclear en Ucrania. El evento, organizado con el gobierno ucraniano en el marco del plan de paz del presidente Zelensky, tratará el estado de las instalaciones nucleares y cuestiones relacionadas con los mecanismos para ayudar a Ucrania. La conferencia, a nivel ministerial, se espera que contribuya a la segunda cumbre de paz que se celebrará en noviembre. Todo ello se producirá un día después de que el presidente de Ucrania dé a conocer su llamado plan de la victoria mañana para poner fin a la operación militar rusa en su país ante el Consejo Supremo. Según ha confirmado su asesor, el plan incluiría presión política, diplomática, económica y militar hacia Rusia. Y queda menos de un mes para las elecciones en Estados Unidos. Bueno, en concreto quedan tres semanas exactas para ese 5 de noviembre. Y el expresidente y candidato republicano Donald Trump ha afirmado que va a imponer a la ANCELES a la Unión Europea para proteger las empresas norteamericanas si llega a la presidencia. Entrevistado en Bloomberg hace escasa una hora, el expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a las elecciones que conoceremos en menos de un mes promete que impondrá a la ANCELES a Alemania y a otros países de la Unión Europea. Y agrega que la Unión Europea que los 27 trata a su país, a Estados Unidos, muy mal. Ha agregado el expresidente que la Unión Europea no quiere a Estados Unidos, tampoco quiere sus productos agrícolas y no vamos a tener el déficit, enfatizaba Trump en la entrevista. Dicen que van a poner aranceles y que Mercedes comenzará a fabricar en Estados Unidos. Trump señala que su política arancelaria ayudará a atraer a los fabricantes de automóviles europeos a su país. Además, en la entrevista también ha manifestado que la Reserva Federal ha bajado en exceso los tipos de interés en su última reunión. 50 puntos básicos, según él, lo haría mucho mejor que Powell y que muchos otros. Y en los geopolíticos se ha negado a confirmar si está en contacto permanente con el presidente de Rusia, con Vladimir Putin. Que, por cierto, en medio de las perlas que ha estado soltando Donald Trump en esta entrevista en Bloomberg, también ha atacado a Google. Dice que la gigante, conocida por el buscador, pues está manipulada. Dice, además añadió Trump, al igual que nuestro gobierno está manipulado en todas partes, Google también. Dice, es un poder enorme, hay que reconocerles el mérito. El verdadero debate es cómo se han convertido en una gran potencia. Y dice que ahora mismo China es amiga de Google y que la prioridad es mantener a las grandes empresas en Estados Unidos. De ahora en adelante, Trump dice que no querría dividir una empresa como Google, aunque se han hecho cosas muy malas contra él. Dice que, en realidad, lo que hay que hacer con la compañía es hacerla más justa. Y ha vinculado a Google con lo que llama la tendencia de las fake news, de las noticias falsas, diciendo que realmente deben denunciar a su prensa, porque Estados Unidos, dice, tiene una prensa corrupta. Bien, mientras tanto, Rusia y la mencionada China fortalecen lazos en materia de defensa y cuestiones militares. Lo ha manifestado el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, en una publicación en Telegram del Ministerio de Defensa ruso. Moscú y Pekín consolidan una asociación sin límites e intensifican las críticas a los esfuerzos de Estados Unidos por extender su influencia en Asia. La visita de Belousov a Pekín tuvo lugar mientras el ejército chino se comprometía a tomar más medidas contra Taiwán si fuera necesario, después de organizar ejercicios militares. Advertencias contra los actos separatistas, según Pekín, que provocaron la condena de los gobiernos taiwanés y estadounidense. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propone establecer centros de inmigrantes fuera de la Unión Europea, al estilo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Hay que trabajar en soluciones innovadoras. Son las palabras de Leyen en una carta dirigida a los jefes de Estado y de gobierno europeos con quienes se reunirá el jueves y el viernes. Su plan, que ya defendió en plena campaña electoral, permitiría la apertura de campos de detención de migrantes en situación irregular que están a la espera de ser devueltos a su país de origen y de refugiados pendientes de que se evalúe su petición de asilo. Solo el año pasado, la Unión Europea recibió 1.140.000 de peticiones en la carta remitida a las capitales europeas, Leyen pide a los 27 extraer lecciones de plan de Meloni. Esa estrategia de repatriación pretende desviar el 40% de los flujos del Mediterráneo central al país balcánico, si bien hay dudas sobre su viabilidad. Y los consumidores estadounidenses prevén una mayor inflación a largo plazo y un riesgo de morosidad creciente. Los estadounidenses esperan una mayor inflación en el largo plazo ya que sus expectativas aumentaron al nivel más alto desde abril de 2020, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, en un informe. Mientras que la inflación dentro de un año se mantendrá estable en el 3%, dentro de 3% se estima que será de 2,7% desde el 2,5% estimado en agosto y desde el 2,9% en cinco años, desde el 2,8% estimado en la encuesta de agosto, según el banco en su última encuesta de expectativas del consumidor. Música Música